Quizá de las palabras más hermosas que jamás hayamos escuchado, estas sin duda las llevamos todos grabadas en el corazón. Dice Jesús al comienzo del pasaje evangélico, yo soy el buen pastor, sencillamente esto, yo soy el buen pastor. En tiempos de dificultad, en tiempos de tribulación, en momentos de desasosiego, cuando todo se nos ha zarandeado, cuando a todos nos tiembla la vida. Cuánto apoyo, cuánto consuelo, cuánta ayuda recibimos cuando escuchamos, yo soy el buen pastor, no tengas miedo, porque yo soy el pastor de tu alma, porque yo soy el buen pastor y tú eres mi oveja. Y dice inmediatamente después de esta expresión, el buen pastor da su vida por las ovejas. Él es el buen pastor que no sólo me ha amado con palabras preciosas, que no solamente me ha regalado el oído diciéndome palabras maravillosas, sino que ha sido pastor de mi alma entregando la vida por mí, en el madero de la cruz, en esa cruz donde se sube el pastorcito y extiende sus brazos bellos, y se deja maltratar en tierra ajena parafraseando la poesía de San Juan de la Cruz, que a mí tanto impacto me ha hecho y tanto me ha acompañado en los años de mi vida. Y como contraste aparece, y qué bien haríamos los sacerdotes sobre todo y los obispos, en contemplar estas palabras, el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado. El asalariado es el que está pegado al dinero, al que le gusta el dinero, al que elige una parroquia por el dinero, al que se aprovecha de proyectos misioneros para guardarse dinero en los bolsillos, por todas esas corruptelas que tantas veces ensucian el nombre de los pastores. Es la persona que roba, no me lo invento, estoy leyendo. Dice que ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Hay sacerdotes, yo conozco muchísimos, buenísimos sacerdotes, que yo sé que están dispuestos a dar la vida por sus ovejas. Y conozco otros sacerdotes que no están dispuestos a dar su vida por las ovejas, que se aprovechan de ellas, que no se entregan, que no son generosos, que no están dispuestos a amar, amar a las ovejas en la dimensión de la cruz. Y que cuando viene el lobo, el lobo puede ser una guerra civil, puede ser el terrorismo, puede ser el virus, puede ser, pueden ser tantas cosas. El que no huye, sino que siempre está con ellas. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Mirad, yo sé que cualquier seglar que tenga algo de contacto con la parroquia, con un movimiento, con los sacerdotes, sabe instintivamente y en muy poquito tiempo, si a este sacerdote le importan las ovejas o no le importan las ovejas. Si es un honesto o deshonesto funcionario, eclesiástico, o si es un buen pastor. Y vosotros, los seglares, tenéis derecho a ser pastoreados por el buen pastor que es Cristo en buenos pastores que les hacen presente. Porque vuestro pastor es sólo Cristo, no es este sacerdote o aquel. Por eso, el sacerdote que indignamente represente a Cristo, debería dejar de ser pastor. Porque se convierte en asalariado. Es más, el buen pastor se convierte en lobo. No es que viene el lobo, que es otra persona diferente. No, no, él se convierte en lobo. Las roba y las dispersa. Porque no le importan las ovejas. Lo vuelvo a repetir. ¿A vuestros sacerdotes vosotros les importáis? Pararos a haceros esta pregunta. ¿Qué le importo yo a mi párroco? ¿Qué le importo yo, sacerdote, el que os está grabando esta homilía? ¿Qué le importo yo a mi obispo? ¿Qué estaría dispuesto a hacer mi obispo por mí? ¿De verdad que mi obispo estaría dispuesto a dar su vida por mí? Porque yo soy pastor de multitudes, pero también soy oveja. Y a mí me pastorea un obispo. Y mi obispo está dispuesto a dar la vida por mí. Como yo estoy dispuesto a dar la vida por el rebaño que me ha confiado Jesucristo, las ovejas no le pertenecen al cura y no le pertenecen al obispo. Las ovejas solo son de Cristo. Yo conozco a mis ovejas, dice Jesús. No a tus ovejas, a las mías. Lo vuelve a repetir en el siguiente párrafo otra vez. Yo soy el buen pastor. Y añade, que conozco a las mías. Al principio dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora dice, yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. ¿En qué se sabe que un sacerdote es buen pastor? ¿En qué se sabe que un sacerdote es transparencia, sacramento de Cristo buen pastor? Que las ovejas son capaces de reconocer en ti al buen pastor. Este, este sacerdote, se parece. Es presencia, me recuerda, me hace presente a Cristo buen pastor. Cristo buen pastor me pastorea en ti, que eres mi párroco, que eres mi director espiritual, que eres mi capellán, que eres aquel a quien la iglesia te ha confiado el cuidado de mi alma. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías. Yo me siento conocido por mi párroco. Mi párroco me conoce. ¿Se toma la molestia de saber quién soy? ¿Se preocupa por mí? ¿Me siento pastoreado? Y nosotros, o vosotros, las ovejas, el rebaño, y rebaño somos todos, conocemos la voz del pastor. ¿Somos capaces de reconocerla en quienes nos pastorean? Y las mías me conocen. Y ahora hace la comparación más sublime. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Como el Padre me ama, conocer y amar es lo mismo en el Evangelio. En Cristo conocer y amar es lo mismo. Como el Padre me ama y yo amo al Padre, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, conocer y amar, yo doy mi vida por las ovejas. El Padre me ama y yo amo al Padre y entrego mi vida por las ovejas. Así dirá Jesús al apóstol Pedro después de la resurrección, Si me amas, pastorea, apacienta mis ovejas. La frase genial de San Agustín, Si amas, apacienta. Solo tienes derecho a apacentar mi rebaño si me amas. Tenéis la convicción de que vuestros sacerdotes aman a Jesucristo. Tu párroco es un hombre enamorado de Jesucristo. Pregúntaselo. Padre, usted está enamorado de Jesucristo. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Qué significa Jesucristo en su vida? ¿Usted de verdad le ama? Porque si no le ama, usted no tiene derecho a ser mi párroco, a ser mi pastor. Porque Cristo confía el rebaño al pastor que le ama. Si no me amas, no tienes derecho a pastorear mi rebaño. Porque no sabrán entonces las ovejas que yo las amo. Y doy mi vida por las ovejas. Preguntárselo a un sacerdote. Padre, ¿usted estaría dispuesto a dar la vida por mí? Me escribía un sacerdote íntimo amigo mío, capellán de un hospital. Me decía ayer, me decía, si a mí no me importa infectarme del virus, ¿yo estoy dispuesto a seguir confesando y llevando a la comunión? Si, no me importa. Para mí, ese es un sacerdote de los pies a la cabeza. Un sacerdote que no está estos días dispuesto a infectarse del estúpido virus este, que parece que os va a caer el mundo encima, cuando aquí en África tenemos 37 virus igual o peores. Un sacerdote que no está dispuesto, bueno, si yo no estuviera aquí, estoy aquí en la selva, y estoy rodeado de todos los virus, de la fiebre amarilla, de la malaria, del cólera, del tétanos, del COVID, no sé qué, del SARS, de ébola, de hepatitis A, hepatitis B, esas son las más comunes que tenemos aquí, de las fiebres cifoideas, pero si yo no estoy aquí dispuesto a dejarme infectar por todos esos virus, ¿qué rayos hago yo aquí en medio de esta gente que está expuesta a estos virus y no tiene médico ninguno? Pues si he venido aquí es porque estoy dispuesto a infectarme con las enfermedades que tienen ellos, y desde luego yo aquí tengo el mismo acceso a los médicos que tienen ellos. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor, pero es que mirad, yo lo que no entiendo es cómo no hay tantos sacerdotes que no se plantean la vocación misionera. Otra cosa es que la tengan o que no la tengan, pero que no se lo hayan planteado, que no se lo hayan preguntado al obispo, yo muchas veces hago esta pregunta a los obispos. Monseñor, en España o en países occidentales, ¿cuántos sacerdotes de su diócesis le han pedido este año, en este último año, permiso para irse a las misiones? Es que se te quedan mirando como diciendo, pero de qué me estará hablando este hombre. ¿Pero por qué no hay 20, 30 sacerdotes todos los años aporreando las puertas de los benditos palacios episcopales dispuestos a irse a misiones? Tengo además otras ovejas que no son de este redil. ¿Por qué no son de este redil? Pues porque nadie las ha ido evangelizar. Os acordaréis que hace tres meses os conté de aquella visita a aquel poblado en la frontera que llevaban siete años sin sacerdote. ¿Por qué? Pues el jueves pasado mandé a mi coajutor, al padre Abel, con un catequista y dos seminaristas, a pasar cuatro días con ellos, celebrando bautismos, celebrando los sacramentos, por supuesto la misa diaria. Han tenido ayer la primera misa dominical desde hace más de 15 años. Porque yo fui un día de diario que fui por la mañana y volví por la tarde. Nunca habían tenido una misa en domingo. ¡Nunca! Ellos dicen 15 años, pero nadie recuerda cuando han tenido una misa dominical. Probablemente jamás. ¡Nunca! Aquí hay gente que está rasgándose las vestiduras porque lleva un mes y medio sin ir a misa el domingo. Esta gente lloraba de la emoción. Le decían al padre que por favor que no se fuera y que por favor que le dijeran al párroco, que soy yo, que muchísimas gracias por haber mandado un sacerdote. Y se fueron por la selva. Me estaban contando hace un rato las culebras, las serpientes que vieron por el camino, los bosques estupidos, tenían que ir con un machete rompiendo el camino porque ahora empezando las lluvias otra vez están los senderos cerrados. Una selva espesa. Una cosa impresionante. Tengo además otras ovejas, pero ¿cuántas ovejas hay como estas que nadie las quiere ir a evangelizar? Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También esas las tengo que traer. ¿Cómo las va a traer? ¿Con un helicóptero? ¿Con ciencia infusa? ¿Con un imán? No, con misioneros. La única manera que tiene, gracias a Dios, el evangelio de llegar a los últimos rincones de la tierra es con misioneros. No hay otra manera. Porque en esto, desgraciadamente o afortunadamente, la informática no sirve para nada. Y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Yo me lo pregunto muchas veces. ¿Qué hago yo aquí en la selva? Yo de verdad estoy dispuesto a dar la vida. ¿Yo a qué he venido? ¿A construir? ¿Al apostolado del ladrillo? ¿Hacer escuelas y edificios? No. He venido no solo a entregar la vida, sino a perder la vida. Y yo lo tengo que recordar, porque yo tengo peligro, igual que cualquiera, de ser un pastor asalariado o de ser un lobo feroz que devora el rebaño, aunque solo sea por abandonarlo. Y la misión del pastor es proteger al rebaño. Y cuando un pastor se convierte en lobo, es un demonio. Por eso tenéis derecho a tener buenos pastores, santos pastores. Rezad todos los días, rezad todas las noches. Señor, danos sacerdotes. Como dice la canción, santos y sabios, como eres tú. Y tú, María, ruega por ellos para que sean como Jesús. Que los sacerdotes sean el rostro del buen pastor, sacramento de su amor, sacramento de su bondad y de su entrega. Bendita la parroquia, bendito el pueblo, bendita la misión que tiene un sacerdote que es rostro y presencia de Cristo buen pastor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.